En su nuevo y monumental edificio en Buenos Aires, Crónica ha instalado un enorme complejo tecnológico para lograr la fusión íntima de los lectores con su diario. Expertos periodistas, capacitados técnicos y las más modernas maquinarias se unen en un esfuerzo común para dar vida al diario. Las veloces rotativas apuran el momento en que los ejemplares salgan a la calle para ser boceados por las canillitas y arrebatados por las manos del público. Que Crónica tenía urgencia de estar más pronto con sus lectores y así, mediante el lema que lo impulsa, unir a través de su constante quehacer a un diario con su pueblo. Gracias por ver el video.